qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos a otro vídeo pues aquí estamos siempre y ustedes que dicen que cuentan vienen que estamos contentos vieran desde donde nos han escrito y en los comentarios lo miro yo por ejemplo nos escribe un amigo desde honduras duras honduras aunque él está radicado en austin texas o texas texas o texas como se pronuncia yo creo que texas verdad porque es con la x la x de méxico pero está bien gracias por vernos y si tenemos mucho público de honduras hondureños que están radicados en eeuu pero también que están aquí en la zona de honduras muchos nos han escrito aquí de la zona sur de honduras y qué bueno de hecho nosotros estamos cerca del amatillo por si les interesa a los amigos de honduras y de hecho nos alegra también cuando le gusta a ustedes el material verdad como y algunos que bueno porque hasta identifican sin que yo lo mencione de por ejemplo de a qué corral o qué ganadería o qué hacienda pertenece en ciertos animales aquí un amigo pues en un vídeo bien dijo verdad estas son de giovanni como las de este vídeo también son de giovanni sortos y qué bueno que ya digamos que eso recomienda también que cada quien ahí tenga su marca de servicio de cómo tiene sus animalitos así es como se debe de hacer y qué bueno que haya el amigo le gusta dice muy chulos esos animales ocho lado y que son de giovanni sortos quien también le agradecemos de todo el conocimiento que nos comparte en los vídeos todo lo que él sabe con mucho gusto él siempre nos lo ha compartido lo cual agradecemos y también pues me alegra cuando interactuamos en algunos temas me alegra cuando siento yo que no estoy tan perdido en algunos parámetros o tips que he dado pero que no soy yo verdad sino que yo lo he escuchado y platicado con amigos ganaderos aquí por ejemplo hay un concepto bien bonito que nos está diciendo un amigo que sobre el tema de que no hay que pensar que un animal cuando se dice lechero solo por ser lechero y sin cuidarlo sin darle buena comida pues para producir leche porque esa es una confusión que existe veo de que a veces se piensa que un animal que sea lechero sin necesidad de que se le de un buen concentrado tiene que ser productivo y no es no es de esa manera como funciona lo decía eso aplica tanto para la raza guir la que es modificada en brasil verdad como para incluso las que son ya lechera por por decreto como la holstein jersey y así nos dice un amigo que nos escribe desde eeuu en eeuu por ejemplo trabajan mucho con la holstein con jersey razas europeas pero que igualmente al tenerlas hay que darle buen buen alimento buen concentrado para que sean y rindan mucho mejor de lo que normalmente lo hacen porque esa es la idea y qué bueno que ahí concordamos con este amigo verdad que nos escribe desde los eeuu y así pues podemos dar fe de eso porque así es así es como funciona el asunto verdad algunos usan el término la vaca va a dar va a sacar por la ubre según le metan por la boca así es que qué bueno y le agradecemos ahí al amigo que nos escribió y aportó para este tema por cierto como un detalle adicional a este tema la productividad lechera de los animales de que hay que darle buen alimento otra otro detalle que aporta un amigo es de que y hablando de los que crían en eeuu de que también las mantienen en estable y me imagino yo y aquí hablo sin conocimiento de causa que esa es la mejor manera para llevar un buen control en el caso de la guir o al menos aquí en este país no sé si los demás pues se acostumbra que el de un animal pues semi estabulado no se mantiene sólo en estado de vez en cuando también o la mitad del tiempo en potrero y ahí la ventaja del guirile de la su resistencia a los climas tropicales pero si el amigo y nos menciona que en eeuu los mantienen en estable y por supuesto le da muy buen alimento para que tengan buen rendimiento y pues cuando les digo que estamos contentos porque nos escriben miren hemos llegado hasta españa ya teníamos ratos de que alguien no nos escribía desde españa o al menos no nos habíamos fijado pero aquí un amigo desde españa nos escribe muchas gracias a usted que nos ve y en la ventaja del internet verdad que llegamos por todos lados hace tiempo nos escribieron de australia y hace bastante verdad pero hoy miren y tenemos uno reciente desde españa así es que amigo gracias y también nos dice que gracias por la educación si verdad es que de eso se trata que no concordemos a veces en algún punto de vista o demos ideas distintas no nos tiene que volver groseros ninguno somos dueños de la verdad absoluta en este tipo de temas cada quien usa su fórmula y eso se comparte nada más para que también cada quien vaya hallando su camino en lo que es la crianza de el ganado y por cierto no quiero dejar pasar la oportunidad porque nos está saludando casi en todos los vídeos el amigo william que por cierto si quieren ver su canal pueden hacerlo william y sus aventuras así es que ahí estáis estás viendo este vídeo amigo william y pues esperamos hay que siga creciendo tu canal verdad como dije en otros aquí se trata de ayudarnos a mí me ayudaron mucho tengo que ser agradecido una forma de devolverlo tratando de ayudar a otros me gustaría ayudar más al amigo william y con esto quiere crecer en su canal quiere que tenga más suscriptores así que si alguno está aquí y quiere hacer la buena calidad busque y william y sus aventuras y ahí puede ver el material que él tiene tanto de ganado por supuesto como de construcción así que amigo william siempre atento con usted y muy agradecido por sus comentarios y finalmente lo que muchos concuerdan es en que un animal puro pues si contiene un precio que no es tal vez barato pero muchos consideran que si es justo verdad lo que se cobra lo que se pide porque hay quienes quizás les parece un poquito alto que se pidan de repente por un ejemplar cinco mil dólares cuatro mil de hecho yo a veces he leído comentarios que con esos cinco mil dólares se compran hasta cuatro animales buenos y como yo siempre he dicho pues cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera en la oferta demanda esto funciona lo que sí les puedo decir es que cuando se trata de genética pura hay insumos por los cuales el precio llega a esos estándares pero bien quizás será tema de otro vídeo en un futuro por el momento les agradezco de verdad que hayan tomado la molestia de vernos de saludarnos de escribirnos estoy pendiente con otros ahí también ya también esperen que vamos a subir material nuevo de otras ganaderías ahorita cuando estamos así aprovecho para para poderlo saludar e interactuar porque ustedes son el motivo por el cual estamos vigente así que están los saludos mucho y gracias si les gusta el vídeo suscríbanse porque yo también quiero seguir creciendo yo quiero llegar a los 100 mil suscriptores de si me ayudan pues excelente soy ricardo escobar y nos seguimos viendo en otro vídeo de su canal el salvador en el campo y